Domina la acción es presentado por Toyoura. Enfréntate a cualquier terreno en una nueva Tacoma. Ya todo está listo para el primer partido de la final de la Liga MX y a continuación Carlos Maxwell nos tiene reacciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Esta noche será el partido de ida de la final de la apertura mexicano. El América visitará Tigres. Comenzamos con las palabras de Fernando Gorriarán y luego de Miguel Layún. Venimos de ganar tres finales seguidas en tres meses. Entonces va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo que ojalá podamos ganar. Me siento parte de la familia en el primer momento. Me encontré con un club que tiene una unión en gente, afición y equipo. Estoy muy contento con la posibilidad de tener dos partidos en dos estadios que para mí van a ser una locura. Con aficiones que se van a desvivir por ambas instituciones. Obviamente cerrando en nuestra casa será sumamente especial. Pasamos al béisbol pues los Marlies presentaron al receptor Christian Betancourt con un encuentro virtual. El jugador llegó desde los Cleveland Guardians. Vi a cambio aquí parte de sus declaraciones. Y creo que una de las razones también por la cual se me trajo a la organización es por el trabajo que hice pues cuando estuve en Oakland, estuve en Tampa, los años anteriores en Ligas Menores. De que pues me ayuda que soy bilingüe, puedo hablar dos idiomas y puedo ayudar bastante a los muchachos latinos jóvenes. En el baloncesto la NBA suspendió por tiempo indefinido a Draymond Green. Esto tras el golpe que le propinó a Yousaf Núrkic en el partido del martes entre los Warriors y los Suns. Ese día Green fue expulsado del partido. Y Giannis Antetokounmpo estableció un nuevo récord de los box al anotar 64 puntos en el triunfo de 140 por 126 ante los Pacers. Hasta aquí los deportes. Seguimos. Gracias. Y precisamente habrá velada boxística esta noche en el Casino Fantasy Springs en Indio. Esta noche, o ayer mejor dicho, se llevó el pesaje de los púgiles en donde los que subirán al cuadrilátero serán el señor José Sánchez en pelea estelar. Él es de la ciudad de Catedral y se medirá ante su oponente Walter Santibáñez de Phoenix, Arizona. Sánchez tiene un récord de 11 ganados, 0 pérdidas y 7 knockouts. Mientras que Santibáñez tiene 12 victorias, 2 derrotas y 2 knockouts. Será en los pesos pluma a 10 asaltos. Así es que usted no se puede perder esta velada boxística. Ya empezaron. Así es que si usted puede, pues vaya porque la pelea principal empieza a las 7.